cómo están brothers bueno el lugar que usted está viendo ahora es un lugar bastante mítico bastante histórico también porque es un lugar fíjese que en 1490 llegó un momento donde la iglesia católica el vaticano tuvo dos papas al mismo tiempo pero un bando del vaticano quería a uno el otro bando que era el mucho más débil quería al otro pero el bando que tenía mucho más poder se impuso al que tenía menos poder y uno de estos papas terminó exiliado acá en el peñón lo interesante de esta historia es que el papa 13 así es como se le conoce a él cuando llega exiliado a este lugar construye un castillo pequeño y estando ahí él siempre le dijo a todos que él era el verdadero papa la demás gente no le creía pero él siempre mantuvo que fue el papa original pero que fue exiliado de hecho ya después se comprueba que efectivamente él decía la verdad bueno eso es parte de la historia que le quería contar brevemente de este hermoso lugar donde me encuentro el día de hoy pero la historia completa usted la verá en mi canal de youtube el conocimiento prohibido ahora bien vamos a ir hay un una persona un miembro del camp sale uniformado y dice lo siguiente que supuestamente se están organizando los del camp para sacar a mario durán de la alcaldía así como también al presidente najib bukele así que vamos a escuchar lo que dice él porque dios es justo esta gente está equivocada creen que tienen poder y por eso pueden fregar a todo el mundo pero se han equivocado entonces la lucha compañero continúa con ese gusto porque hoy voy a tener suficiente tiempo para andar luchando a la par de ustedes vamos a tener todo el tiempo necesario para hacer toda la lucha y vamos a sacar a mario durán de la alcaldía si es posible llorando y abujero también a bancar de la presidencia llorando y a los diputados también llorando directo a la cárcel con su presidente y su alcalde y sus diputados es decir la situación compañero y compañera y pueblos alboreño bendiciones como están brothers bueno que les parece usted cree realmente que hay miembros del camp que son disidentes que quieren darle la nuca a mario durán o cree que es un payaso que se ha vestido simplemente bueno cambiando de tema vamos a ver ahora al pastor toby el pastor toby le dio la nuca duro nalgadas puñetas bíblicas a la oposición porque el análisis del pastor toby la verdad que es bastante certero así que vamos a escuchar que lo que él dice aquí les muestro un poco de lo que se conoce como el parque europa y las imágenes la verá más después pregunto todos los que opinan si los comentaristas plumas pagadas que jamás han estado en una situación similar que nunca han visitado un hogar que nunca han ido a ver al huérfano a la viuda al periodo de libertad que no conocen los dormitorios públicos que no saben la cantidad de indigentes que hay me van a venir a decir a mí que no funciona en serio cuando van de vacaciones a comer a miami o sea por favor ubiquémonos por eso pero pero entonces pero te etiquetan bueno totalmente no me etiquetan me han casado me han casado o sea como que está casado con el gobierno toby bueno y lo dicen la mayoría de personas que han venido acá a este micrófono yo oré antes de usarlo y dicen no dicen cosas groseras por ejemplo uno de estos señores comentaristas dice esto es lo peor que ha parido el salvador y digo yo no lo conozco yo nunca le he dado la mano de su servidor a ti así oh sí claro y y lo tanto pero voy a través de la pregunta estamos de acuerdo o no bueno ha funcionado y ha dado paz al 90 y tanto por ciento de la población estoy feliz y me siento orgulloso de mi país el salvador y no me iría a vivir a otro lugar porque me siento seguro y llegamos ahí y aparece un tipo y se acerca con mis pastores y yo hágame un favor diga el pastor que le tengo mil disculpas yo soy parte de la banda fulano de tal me dieron 17 años de cárcel por tres meses lo seguí a su casa conozco sus hijos conozco su mujer conozco donde vive el día que nosotros íbamos a secuestrar esta cosa se torció agarraron a uno de nosotros estoy le debo una disculpa y mire cómo me paga él trayéndome alimentos eso es lo que yo conozco verdad le pregunto todos los que opinan si los comentaristas plumapagadas que jamás han estado en una situación similar que nunca han visitado un hogar que nunca han ido a ver al huérfano a la viuda al periodo de libertad que no conocen los dormitorios públicos que no saben la cantidad de indigentes que hay va a venir a decir a mí que no funciona en serio cuando van de vacaciones a comer a miami o sea por favor ubiquémonos por eso pero pero entonces pero te etiquetan bueno totalmente no me etiquetan me han casado me han casado que está casado con el gobierno bueno y lo dicen la mayoría de personas que han venido acá a este micrófono yo veré antes de usarlo y dicen no dicen cosas groseras por ejemplo uno de estos señores comentaristas dice esto es lo peor que ha parido el salvador y digo yo no lo conozco yo nunca le hablamos de su servidor o si claro y y lo tanto pero voy a tener la pregunta estamos de acuerdo o no bueno ha funcionado y ha dado paz al 90 y tanto por ciento de la población poder que le parece usted está de acuerdo o no con lo que dice el pastor toby bueno yo estoy de acuerdo en su totalidad no es lo mismo criticar algo y estando viviendo los puestos en las ciudades más ricas de eeuu y desde allá criticar o ser un millonario que nunca ha bajado al centro de san salvador y criticar no es lo mismo aquí estoy de acuerdo con el pastor toby bueno esta parte que le estoy enseñando ahora se encuentra en madrid y se llama el parque europa donde están los más emblemáticos monumentos construidos por el hombre de europa aquí podemos ver esta parte que es muy emblemática en madrid así como también puede encontrar usted la torre eiffel puede encontrar algunos castillos también que se encuentran entre suiza y alemania la verdad que es un lugar muy bonito para visitar en familia así que ahí se lo dejo espero que te haya gustado mucho este corto vídeo se les quiere y de gratis hasta pronto